Los trabajos del paso lateral de Ibarra iniciaron los primeros días de julio, luego de 19 meses de la firma del contrato en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Este martes se realizó un recorrido para constatar el desbroce de los terrenos que permiten la ocupación de la vía. Gabriela Espín, directora provincial del Ministerio, explicó en qué consisten los trabajos. El paso lateral de Ibarra tiene una extensión aproximada de 10.77 kilómetros. El paso inicia en el sector de Chorlaví y concluirá en Oscaña Verales al ingreso de la hacienda Tababuela. Va a ser construida a seis carriles aproximadamente de 3.65 metros cada uno de ellos, consta con espaldones internos, externos. El costo inicial de la obra es de 27 millones de dólares. La parte vial asciende a 27 millones 413 mil sin IVA. Este valor incluye tres intercambiadores. Más los intercambiadores en San Antonio, tenemos el otro en Urcuquí y en Los Caña Verales. Los ingenieros tendrán que vencer una dificultad geográfica, señaló Bayardo Ramírez, coordinador zonal. Es el paso del río Tahuando, que está justamente aquí en el sitio de confluencia con el río Ambi. Es una superestructura a la que requerimos para cubrir una luz aproximadamente de 400 metros. Los estudios para este puente ya se iniciaron. Su costo tendrá que sumarse al valor referencial. Estamos concluyendo los estudios, pero está previsto una superestructura de tendrá al menos tres cuerpos, dos laterales y uno central. Al momento, el ministerio tiene una ocupación de 4.6 de los 10.7 kilómetros que tendrá la vía. Bueno, actualmente se está procediendo a notificar a los afectados que tenemos 138 afectados también aproximadamente dentro del proyecto del paso lateral. Entonces, esto es un proceso que conlleva tiempo, ¿no? La obra tiene que estar entregada en 30 meses, es decir, en noviembre del 2015, con cámaras de Diego Martínez, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.